¡Soy buenas a todos amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y si no, no te preocupes porque por lo menos te traigo una buena noticia. Y es que ya por fin conocemos muchas de las skins de la nueva temporada de Fortnite, de esta temporada que falta prácticamente dos semanas para que ya llegue. El día de ayer los subió en el cual hablábamos mucho acerca de los teasers para la nueva temporada, analizábamos también las grandes filtraciones que hemos tenido acerca de este evento final, que vamos a tener este brazo gigante, literalmente en el mapa de Fortnite, va a ser una locura. Pero ya iba siendo hora, en este video y en este caso, vamos a estar hablando y nos vamos a estar enfocando en las nuevas skins del pase de batalla de la próxima temporada. También algunas skins y paquetes que van a llegar a la próxima temporada, pero no necesariamente en el pase, sino más bien en la tienda. El caso es que si ya están hypeados, ya están emocionados por la temporada 2, créeme que este es tu video, ya que en este video hoy mismo te voy a estar mostrando muchas de las nuevas skins que van a llegar. Le mando un saludo a estas 5 maravillosas personitas que fueron los últimos 5 en suscribirse a este canal. Si también quieres que te salve en mi próximo video, simplemente suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Y por cierto, para todos aquellos que quieren jugar conmigo en el capítulo 5 o el modo de juego del mundo abierto de LEGO, estará agregando absolutamente todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla o el nuevo club de Fortnite utilizando mi código, el cual, bueno, pues sería PozoXD. Así que si compras el nuevo pase o el nuevo club con mi código, tan solo haz un video de la compra. Y ese video enviámelo por mensaje privado a mi red social de Twitter, que en mi Twitter lo tienes en la descripción de este video. Y cuando reciba tu video te estará agregando para jugar en Fortnite. Que por cierto, no lo sé ustedes amigos, pero yo personalmente me acabo de meter al Fortnite y me he encontrado con esto. Así es, la nueva mochila de la FNC de Fortnite, que tan solo estará disponible por el día de hoy y el día de mañana domingo. Y como verán, pues por aquí ya la tengo en lo que viene siendo mi casilla de Fortnite. La verdad que está bastante bonita, me gusta la reactividad que tiene, digamos aquí, bueno, en la parte del medio. Y tiene un pequeño movimiento aquí a los lados, es una muy buena mochila. Que por si no lo saben, es completamente exclusiva de esta temporada 1, el capítulo 5. Si no la consigues hoy o mañana, nunca más se podrá conseguir, así que háganlo. Y si todavía no lo has hecho, pues el día de hoy en la mañana, hace unas horas, les subí un video de una guía de cómo se consigue. Para que sepas cómo conseguirla, la verdad es que es muy sencillo. Así que ese video te lo voy a dejar en la descripción. Repito, solo tienes hoy y mañana para conseguirla. Es gratuita, así que no te la pierdas, el video está en la descripción. Y bien, empezamos con lo importante de este video. Lo primero es que, como antes les dije, el día de ayer les subí un video donde hablamos de muchos de los teasers para la nueva temporada. Pero obviamente, ni de lejos, eso es todo lo que vamos a tener. Vamos a tener muchos más teasers que nos irán revelando poco a poco muchas más cosas de la temporada número 2 de Fortnite. Y si se acuerdan, una de las cosas que ha estado haciendo Fortnite prácticamente en las últimas temporadas, es que mandan muchos teasers a creadores de contenido. Obviamente, los de Fortnite también publican teasers en sus cuentas, en sus redes sociales. Pero también mandan muchos teasers a creadores de contenido. Ya sea en forma de imagen o simplemente les mandan un paquete a su casa, un objeto. Que normalmente ese paquete o ese objeto, pues suele contener un teaser de la temporada. Parece ser que esto mismo va a estar pasando para esa temporada. Por ejemplo, si se acuerdan, creo que fue la temporada 4 del capítulo 4. Los de Fortnite mandaron como esta especie de luna sangrienta, esta luna roja, a muchas casas de muchos creadores de contenido. Este fue uno de los teasers en ese entonces para esa temporada. Y parece que van a estar haciendo algo parecido para la próxima temporada. Y esto podría empezar a suceder en los próximos días. Básicamente, Laglan, que para aquellos que no lo conozcan, creo que es un youtuber y creador de contenido australiano. Bueno, creo que es australiano. Que por cierto, Laglan es una de las personas, uno de los creadores de contenido que también tiene su skin dentro de Fortnite. Bueno, pues este creador de contenido Laglan creo que fue en un video o en un directo, no estoy muy seguro. Básicamente dijo que Epic Games lo contactó recientemente. Y la razón es porque le van a estar enviando un paquete a su casa a finales de esta próxima semana. Ya saben que cuando estas cosas suelen pasar y tras de eso, que bueno, estamos a muy poco tiempo de que llegue esta nueva temporada, pues creo que es bastante obvio de lo que va a venir dentro de este paquete. Va a ser alguna especie de teaser, algún objeto que será un teaser para la nueva temporada. Así que no se preocupen porque en cuanto a Laglan le llegue su paquete con el teaser, se los estará subiendo aquí en el canal porque sé que tienen muchas ganas de, bueno, ya saber cositas de la temporada 2. Y teniendo en cuenta como los de Fortnite han estado haciendo este tipo de dinámicas en las temporadas pasadas, pues obviamente no le va a llegar solo un paquete a Laglan. Muchos otros youtubers de la comunidad inglesa, de la comunidad hispanohablante incluso, muy posiblemente también recibirán más paquetes con más teasers. Así que se pone interesante la cosa. El caso es que esto era algo que simplemente, bueno, les quería comentar. Ahora sí, si les parece bien, hablemos de lo que son las skins. Que me imagino que si habrás entrado a este video, pues es por eso. Primero vamos a hablar de algunas nuevas skins que ya están ultra confirmadísimas. Y la razón es porque los de Fortnite agregaron estas skins. O estos paquetes, mejor dicho, con la última actualización de Fortnite. Estas son skins y cosméticos que van a llegar la próxima temporada, aunque no son del pase de batalla. En unos minutos hablaremos de las skins que sí son del pase. Pero bueno, para iniciar vamos a hablar de algunas de las skins para la próxima temporada, aunque son skins de la tienda. Primero tenemos el nuevo paquete de Salvar el Mundo, que es de este personaje. Un personaje muy interesante, la verdad. No sé, me gusta esta skin. Es como así tipo cromado. Y bueno, pues esta parte de la skin obviamente tiene diferentes cosméticos, como lo que es un pico y una mochila. Este pack que están viendo ahora mismo es el nuevo paquete de la temporada 2, capítulo 5 de Salvar el Mundo. Que como sabrán, todas las santas temporadas tenemos nuevos paquetes, tanto de Salvar el Mundo como paquete de inicio. Y por aquí tenemos lo que es el nuevo paquete de inicio del Battle Royale, se puede decir. Que en este caso pues tenemos a esta skin, a esta chica, que creo que su nombre es Clara o algo así. Y bueno, pues aparte también viene con un pico y una mochila. Y se ven bastante bien el pico y la mochila. Obviamente con los packs de inicio, como siempre, pues también incluye 600 pavos. El pack de inicio suele ser algo muy barato, que trae una skin, una mochila, un pico y 600 pavos a un muy buen precio. Sin duda alguna, lo que es el pase de batalla, el club de Fortnite y los paquetes de inicio, son de las cosas que más vale la pena comprar en Fortnite. Así que amigos, estos dos paquetes, pues básicamente ya están confirmadísimos, son para la nueva temporada. Ya saben que normalmente estos paquetes salen unas dos semanas después de que inicie la temporada. Así que bueno, cuando inicie la temporada, pues dos semanitas después, más o menos, tendríamos que estar viendo la llegada de estos packs a la tienda. Ahora sí, vamos con las skins de lo que es el nuevo pase de batalla. Que crean o no, tenemos ya mucha información acerca del nuevo pase de batalla y sus skins. Con la última actualización, básicamente los de Fortnite, pues han filtrado muchas cosas. También la comunidad ya ha visto muchas cosas. Y se las voy a comentar ahora mismo. Primero empecemos con una skin que ya posiblemente ustedes habrán visto en algún video durante las últimas horas o durante los últimos días. Incluso en el video que subí ayer, pues hablamos bastante de este personaje. Pero una de las skins para la próxima temporada es la skin de Odisea. Es este personaje de aquí. Que por cierto, este personaje ya lo encontramos actualmente como una NPC en el mapa de Fortnite. Pero sí, este es uno de los personajes de la nueva temporada 2. Algo que no mucha gente sabe es que actualmente cuenta con dos estilos este personaje. Tiene este estilo, digamos, con esos tonos plateados, con azul y negro. Pero también cuenta con otro estilo que me parece incluso aún mejor. Ya que también tiene algunos tonos plateados, dorado, azul oscuro y negro. Este estilo, siendo alguna, me gusta mucho más. Este personaje de Odisea es uno de los teasers actuales que tenemos en el mapa. Y lo más curioso es que lo tenemos en la ubicación que tiene la temática de la mitología griega en el mapa actual. Así que prácticamente esta skin nos confirma que la próxima temporada, pues sí será la mitología griega. Algo muy curioso que también tiene que ver, está relacionado con esta skin, es que con la última actualización se filtraron dos siluetas. Las cuales hacen referencia a esta skin de Odisea que estamos hablando. Pero también hacen referencia a un estilo en concreto que tenemos en las encuestas de skins de Fortnite. Y es este estilo, que claramente pues es un estilo más con esa temática mitología griega, si se le puede decir. Así que mi teoría es que esta skin, bueno, pues será una de las skins del pase. Posiblemente será la skin del nivel 1 o de las primeras páginas. Tendrá estos dos estilos que ya están confirmados. Y es muy posible que también tenga este estilo adicional, que es un estilo más con esa temática griega. Otra de las skins que prácticamente los de Forni ya nos han mostrado con otro de los teasers o pantallas de carga. Ahora mismo estarán viendo esta nueva pantalla de carga de la cual les estoy hablando. Aunque posiblemente en los próximos días salgan misiones relacionadas con esta imagen que tendremos que ir completando en preparación para la temporada 2. Esta pantalla de carga sin duda alguna esconde muchos secretos. Y a raíz de esta misma pantalla de carga han salido muchísimas teorías de muchos de los dioses griegos que podrían estar llegando. Pero bueno, por ahora lo que sabemos de esta pantalla de carga, lo principal es obviamente lo que vemos en el medio. Y sería esa especie de monstruo, perro, lobo, como le quieran llamar, de tres cabezas. Básicamente es un monstruo, una especie de animal con tres cabezas. Sin duda alguna tiene una apariencia muy épica. Y para aquellos que conozcan un poco la mitología griega sabrán que este, bueno, este monstruo de tres cabezas llamado Cerberus es el animal, es el monstruo, como lo quieran llamar, del dios Hades. Así que lo primero, lo primero, básicamente los de Fortnite ya nos están dando teasers acerca de la llegada de esta skin. Y rápidamente la comunidad se ha dado cuenta que dentro de las encuestas de skins de Fortnite, pues ya existe el concepto de este monstruo de tres cabezas. Y sería este, como ven es prácticamente lo mismo, los colores son lo mismo. Y bueno, pues también tiene exactamente las mismas tres cabezas que salen en la pantalla de carga, pues también las tiene este skin concepto de las encuestas de Fortnite. Así que es prácticamente ya confirmado de que este personaje va a ser uno de los personajes de la próxima temporada que tendremos en el pase. Sin duda alguna, una de las mejores skins que yo personalmente creo que vamos a tener con este nuevo pase. Déjenme saber en los comentarios qué opina, les gusta esta skin o no. Teniendo en cuenta que este personaje de tres cabezas llamado Cerberus es el monstruo o animal del dios Hades y que Hades es el dios del inframundo y debajo de este monstruo de tres cabezas vemos algunas calaveras. Esto es una referencia también bastante clara al dios Hades así que no me parecería una locura si también tenemos una skin de Hades en el pase de batalla. Otra de las cosas es que a raíz de esta pantalla de carga han salido muchas teorías de parte de la comunidad de Fortnite de algunos secretos que oculta esta pantalla de carga y que nos podrían también estar dando teasers de los personajes que posiblemente también llegarían al pase. Lo primero es que si nos fijamos arriba a la izquierda de esta pantalla de carga es como que tenemos una especie de sol y esto podría ser una referencia al dios Helios de la mitología griega. Básicamente el dios Helios de la mitología griega es el dios del sol así que esto podría ser un claro teaser a este personaje y que tengamos una skin de Hades en el pase. Otra de las teorías de la comunidad es que en esta pantalla de carga podemos apreciar lo que parece ser como una especie de mar o olas de mar y esto podría ser una referencia directamente hacia el dios Poseidón que esa sería mi skin básicamente bueno tiene casi mi nombre el dios Posito el dios Poseidón y para aquellos que no lo sepan pues el dios Poseidón de la mitología griega básicamente es el dios de los mares el dios del océano en la próxima temporada es de mitología griega creo que el dios Poseidón si o si es uno de los dioses más importantes y que tendría que estar en el pase hablando de dioses importantes tenemos nada más y nada menos que Zeus hace ya prácticamente un mes se encontró una filtración muy grande en los archivos del juego donde se hablaba que la próxima temporada pues tendrá la temática griega pero también se decía que ya existe actualmente dos jefes que estarán en el mapa de la próxima temporada uno de estos jefes se rumorea que va a ser el jefe de Zeus aparte que se encontró que este jefe tiene algunos efectos que va a estar realizando una vez se encuentre o digamos aparezca en el mapa y son como una especie de efectos de rayos relámpagos y de esto no hay ninguna duda pues que podría ser para Zeus teniendo en cuenta que Zeus pues es el dios del cielo y de los truenos aparte que creo que el dios Zeus es un dios griego que bueno conoce muchas personas es prácticamente uno de los más populares diría así que sí o sí una skin de Zeus no puede faltar también hay muchísimas personas de la comunidad de Fortnite diciendo que este brazo enorme que estará apareciendo en los próximos días en el mapa de Fortnite puede ser o por lo menos se parece mucho a los brazos que tiene esta skin que es como una skin del punto cero que se encuentra en las encuestas de skins de Fortnite la verdad que sí se parece un poco lo que viene siendo el brazo de este personaje al brazo que se filtró que va a estar apareciendo en Fortnite aunque esta teoría pues sería una teoría un poquito más loca la verdad pero bueno por esta misma razón muchísimas personas de la comunidad pues piensan que esta skin que es como una especie de Jonesy punto cero podría ser una de las skins del próximo pase también tenemos información de un filtrador que es una persona de mucha confianza siempre lo que suele decir pues suele pasar y esto básicamente nos ha dicho que este aspecto de las encuestas también probablemente estará en el pase de batalla básicamente nos dice esto porque Epic Games bueno Fortnite ha estado trabajando en un nuevo envoltorio digamos un nuevo camuflaje de las armas que tiene el nombre en código de Adrip y la combinación de colores de este envoltorio en el cual Fortnite está trabajando en él es muy pero muy parecido prácticamente lo mismo que los colores que tiene esta skin de las encuestas de este personaje que están viendo ahora mismo por lo cual también hay muchísimas posibilidades de que veamos este personaje en el pase de batalla aunque algo que yo creo y la razón es porque me parecen los colores un poco es que a lo mejor este personaje simplemente es un segundo estilo un adicional de esta skin de este monstruo de tres cabezas que veíamos antes ojo esto tan solo es una teoría mía no se puede que a lo mejor sean dos skins diferentes y ya está o que sea la misma skin con bueno estos dos estilos y bueno pues prácticamente estas son todas las skins que sabemos que van a llegar para la próxima temporada tanto skins de la tienda como skins del pase aunque ya como sabrán existen muchos otros conceptos que también están en las encuestas de Fortnite y bueno pues teniendo en cuenta que todos estos conceptos tienen temática mitología grega pues creo que es bastante claro que alguno de estos también será parte del pase dentro de estos conceptos pues tenemos muchas skins que la comunidad ha relacionado según su apariencia bueno con algunos de los dioses de la mitología grega tenemos muchos dioses como Apolo Afrodite Ares Artemis Hermes Hades Medusa Minotauro bueno Cerberus que ya hablamos de él y bueno muchos otros que ahora mismo estarán viendo en esta imagen si llegaron a esta parte del video déjenme enseñar por aquí en los comentarios cual de estos les gustaría ver con el nuevo pase de batalla leo sus opiniones por los comentarios amigos esto es todo lo que tengo que decirles por el día de hoy en este video la verdad es que la nueva temporada y bueno junto con esta temática grega pues tiene muy buena pinta creo que el siguiente pase podría estar muy fuerte con algunas skins de los dioses griegos espero este video les haya encantado deseará si no olviden que pueden darle un me gusta y suscribirse que es gratuito alguien usará el código POSXD en la tienda del Fortnite para yo poder seguir haciendo video todos los días y sin más nos vemos por aquí en un próximo video adiós 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 adiós